del día con cuarenta y siete minutos. Estás muy, muy, pero muy, este, muy agresivo. Ahí está el venado con Mono Zabaleta. Así es, gracias a la gente que nos está sintonizando. Eh, en unos, digo, en unos minutos va a estar Stephanie Palacios, eh, y bueno, eh, sí, el tema con Claudio Sheinbaum lo vamos a abordar a la doce, digo, trece treinta, trece cuarenta y cinco, en la mesa de análisis con Erika Salgado, y vamos a charlar de esa, pues, de esa, cómo reproducen, pues, de esa nota, la gente de latinos de de Emsa Valles, que se generó ayer, la señora Sheinbaum se enojó, pero ni modo, es parte de nuestra chamba, y en nuestro ADN está cuestionar y contrastar. Eh, mi querido Pepe, que les mande saludos, dice que les mande saludos allá a la colonia La Pimienta. Saludos para toda la banda de La Pimienta. Así es, gracias, y bueno, amigos del auditorio, el tema de la carretera Valle-Tamazunchale, pues, ha estado en los últimos meses en boga, es un proyecto insignia del presidente López Obrador, y yo le le agradezco mucho al director del centro de la entidad potosina, David Pablo Sánchez, que nos haya tomado la llamada. Director, muy buenas tardes, ¿Cómo está? Samuel, un gusto, muchas gracias, muy buenas tardes, saludos a tu auditorio, a sus órdenes, gracias. Gracias. ¿Qué avance lleva el proyecto insignia del gobierno de la cuarta transformación, que es la Valle-Tamazunchale, señor director? Muchas gracias, mira, es un proyecto, como bien comentas, prioritario para el señor presidente de la república, es un proyecto, pues, con inversión, pues, inusitada que nunca se había dado en la zona huasteca del estado de Sonido Potosí, es un proyecto de ciento dos punto seis kilómetros, que actualmente llevamos un avance arriba del sesenta y cinco por ciento, comentaste que estuve ahora este este par de días en en la zona huasteca, este haciendo un recorrido para verificar los avances, y eso es lo que les puedo reportar al día de hoy. Director, todo este proyecto en global, ¿Cuánto es más o menos lo que se tiene invertido ya? Lo ya invertido hasta la fecha estamos hablando de cerca de seis mil millones de pesos. Seis mil millones de pesos que ha generado una derrama económica y sobre todo pues está abriendo pues la posibilidad de tener, de acortar la distancia entre Tamazuchale y Ciudad Valle más o menos que a una hora, o a cuarenta, cuarenta cinco minutos, una hora. Estamos proyectando cuarenta minutos la reducción del tiempo de recorrido entre Valle y Tamazuchale, correcto. Estamos viendo la ampliación de de los puentes, los históricos, que es el COI, el Pujal, y también va a tener la misma. El de Cómoca. El de Cómoca y el de Tamazuchale también va a estar en esta misma dinámica, esta ampliación de las estructuras que, bueno, durante muchos años fueron el el referente de esta, que es la primera vía de comunicación que hubo en el país, conectó al centro con el norte, director. Así es, efectivamente, mira, estamos modernizando los puentes, empezando por el del Tampaón, seguimos el COI, Cómoca, y el Tamazuchale no entran dentro de los alcances de este proyecto. Llegamos justo a la entrada al zona urbana, pero no llegamos al puente, no, no, no lo, no lo tocamos. En el tema, este proyecto no ha sido, no ha estado exento de controversias y de detalles. Director, el tema del Pujal, que que ha sido, pues, a lo largo de los últimos días, tema de agenda periodística, pues, me dicen que en esta dinámica, pues, ya se están aplicando tanto gobierno federal como gobierno del estado, y pues, están platicando con los con los vecinos, han abierto canales de comunicación muy efectiva, y pues, bueno, se espera que en los próximos días, pues, les den a conocer un proyecto integral que incluye, pues, un tema tanto de responsabilidad social, un tema de ingeniería vial efectiva, que puede, pues, agotar por por completo las inconformidades que existieron en este punto, director. Así es, siente que, bueno, sí, que gracias por la pregunta, siente que es un tema que ha surgido controversia en las últimas semanas, efectivamente, pero sí comentarte que, pues, hemos trabajado de manera coordinada con los representantes de ahí del Pujal desde el año pasado, la última reunión donde se presentó el proyecto definitivo de la construcción de la modernización de toda esta zona fue el treinta de agosto del dos mil veintitrés. A raíz de esa autorización que tuvimos del proyecto con la comunidad, continuamos con los trabajos, ahora ha surgido una serie de cuestionamientos e inquietudes de algunos vecinos, y efectivamente se han dado mesas de trabajo, donde también ha participado muy efectivamente el gobierno del estado, también agradecemos también su participación, porque pues de alguna manera han aportado también buenas ideas en llevar esto, este, en ofrecer algunas cosas adicionales a lo que tenemos ya autorizado con la misma comunidad, y estamos viendo cómo mejorar y dejar esto así que una infraestructura en mejores condiciones para los habitantes de la zona de Pujal. Nesto, pues, bueno, se va a hacer una reinversión, se van a reacomodar varios puntos que habían generado la inconformidad, y que bueno, como dice SST, pues, estamos abiertos a abrir estos canales de comunicación para que no existe una inconformidad, ¿no? Y sobre todo, garantizarle seguridad a la gente. Exacto, ¿qué es lo más importante? Creo que este es el punto clave de toda esta parte de la infraestructura que estamos construyendo, buscar cómo la infraestructura, además, da un servicio a los vehículos automotores, buscar la seguridad, que es el número uno de los usuarios, tanto de los peatones, escolares, gente vulnerable, hay que dejar condiciones de uso para estas personas, y es lo que estamos buscando y haciendo para que, pues, queden realmente infraestructura en condiciones de operación, sobre todo, en esos pasos por zonas urbanas, como tal, que a raíz de toda esta con modernización, estamos cruzando treinta y cuatro comunidades. Sí. Entonces, toda esta actividad de ingeniería que realizamos, y planeación y diseño, pues, tenemos que realizarla y socializarla con todos ellos. Y el caso particular de Pujal, pues, por supuesto que es prioritario nosotros dejar una infraestructura en condiciones para el uso de la gente que habita en el lugar, por supuesto. A ver, los puentes de Pujal se queda ahí, Pujal se queda ahí, la estructura histórica. Exactamente, esa estructura histórica se queda, petición también de la misma población. Originalmente, pero venía que se retiraba la estructura y se construían dos estructuras nuevas, pero no, este, a raíz de que igualmente nos lo solicitaron, la estructura se queda al centro para haber un uso social de recreación, y en los laterales se construyeron dos estructuras nuevas para ambos sentidos de circulación. Igual que el del COI, el COI también se queda como parte de, pues, como parte del escenario carretero, ¿no? Para que la gente lo pueda disfrutar, ¿no? No, el caso particular del COI, este, es el único que sí se retira. El Cómoca y Tampagón se quedan, COI se retira. Ahí tuvimos algunas situaciones con derecho de vía y proyecto que no se logró rescatar la estructura, entonces, ya se retiró, estamos por concluir en un par de semanas, este, el colado de la estructura nueva, pero ya se retiró la estructura, este, antigua que se tenía la metálica, ya se retiró en el caso del COI. En el caso de, de algunos puntos que dice la comunidad, pues, el tema de la entrada a Tantobal, que también ha generado controversia, el de la entrada a Tantlajas, ¿cómo se está trabajando el grupo de especialistas del SCT para construir esta, pues, esta modificación, ¿cómo le podríamos, los detalles que se han generado en torno a esto? A ver, se han generado algunas situaciones de calidad en cuanto a algunos trabajos que se realizaron por parte de la empresa contratista, se les notificó, tenemos una fiesta de servicio oculto por algunos perfectos que surgieron, pero estamos atendiéndolo, y seguramente en los próximos días se realizarán las colecciones, pero son, son en cuanto a calidad, en la ejecución de algunos trabajos que se detectaron. En el, en el materia de, pues, director, de lo que tiene que ver, pues, por ejemplo, con Huichihuayán, que se ha convertido ya, pues, en un diseño turístico, bueno, un atractivo turístico por cómo se abrió este bulevar, ¿se van a trabajar más detalles en Huichihuayán? Aún seguimos trabajando, porque todavía nos quedan pendientes a algunos accesos, a algunos puntos, algunas, este, casa habitación, nos falta construir algunas banquetas y escaleras, pero ya es algo mínimo que nos falta para cumplir ahí en la zona de la escalera, es donde nos falta algunos detalles, pero prácticamente estamos al noventa y cinco por ciento en los trabajos en esa zona. Me pregunta la gente del auditorio en el tramo Matlapa- Tamazunchale, ha habido ahí por ahí incidentes, se van a mejorar las, los esquemas de seguridad para que la gente no tenga estos problemas, porque bueno, sabemos que se tienen que meter a Tampacán y luego salir a Tamazunchale, y bueno, esto es un tema que, pues, son molestias normales en un proyecto de infraestructura de esta índole, ¿no, director? Sí, efectivamente, y el día de ayer por la noche estuvimos en reunión, las empresas justamente de esas zona entre Matlapa y Tamazunchale, son tres empresas, son dieciocho kilómetros, donde estamos trabajando entre Matlapa y Tamazunchale, y ahí vimos esta parte de la seguridad que tenemos para ofrecer a los, a la gente que utiliza los vehículos que circulan en zona que, pues, es un flujo importante, estamos teniendo bloqueos, pues, constantes, porque hemos tenido desprendimientos de material en los cortes, se han tenido algunos incidentes también, entonces vimos la necesidad de realizar seguramente algunos cierres permanentes, tenemos una reunión el próximo martes con los presidentes municipales, porque estamos haciendo un programa de cierres temporales a partir de la siguiente semana, donde estaremos generando los boletines informativos y generar rutas alternas, esto nos permitirá darle prisa en la ejecución de trabajos, y eso también evitar accidentes con la gente que circula en esta zona. Director, para recapitular, entonces, ¿cuándo estará terminado este proyecto a lo que se contempló en el presupuesto anual de la federación? La etapa que tenemos ahorita contratada, la tenemos programada para ser el mes de mayo del dos mil veinticuatro. Para el mes de mayo del dos mil veinticuatro, se estará cumpliendo con el compromiso que hizo el presidente López Obrador, de que el tramo Valles a Mazuchales estará terminado al cien por ciento. Al cien por ciento los ciento dos kilómetros, correcto. Pues, director David, David Pablo Sánchez, director del centro de este TEN Salud Potosí, yo le quiero agradecer mucho que nos haya tomado la llamada, y sobre todo, pues, reiterarle, este espacio está abierto para poder generar una comunicación con la ciudadanía, y sobre todo, que estén al pendiente de lo que está haciendo la SCT para generar, pues, mejor infraestructura en la zona, director. Le agradezco mucho sus comentarios, y por supuesto que cuando también estaremos participando, la vez que sea necesario, a través de su medio que hemos escuchado en la zona. Muchas gracias, Samuel, y estamos a los órdenes. Pues, director, un abrazo, y estamos en comunicación. Él es David Pablo Sánchez, director del centro de este en San Luis Potosí. Gracias, director, un abrazote. Estamos en comunicación. Vámonos a una pausa comercial, vamos a regresar con nuestra amiga Adali Borjas Villeda. Vamos a platicar un poquito de yoga. Regresamos. Samuel Roa, en la edición de fin de semana de EmsaValles.com Radio. Una pausa, y regresamos.